en tan prestigiosa emisora. El pasado lunes 13 de julio de este año, activistas y expertos de los pueblos indígenas de Bolivia presentaron una acción popular a la Sala Constitucional Nº 1 de Santa Cruz contra los decretos 42-32 quebrado 2020 y el 42-38 quebrado 2020. ¿Cuál es el objetivo que pretenden con este recurso que se interpone que pretende paralizar su aplicación? Cuéntenos, por favor, Manuel, entiendo que se hizo esa gestión con el propósito de evitar que entren en vigencia estas normas. Sí, en primer lugar hicimos varias notas señalando que nos oponíamos a que dentro del paquete de decretos supremos durante la cuarentena se hubiese aprobado dos decretos supremos que instauraban a que el Comité Nacional de Bioseguridad apruebe de manera expedita procedimientos abreviados para la introducción de cinco nuevos eventos transgénicos. Acuérdense ustedes que los ministros del sector, la ministra Eliana Capobianco, la ministra de Medio Ambiente y Agua, María Píquer, más los representantes del sector soñero, industrial o empresarial, dieron ya por un hecho que esto ya se había consumado y que se iba a entrar a esa fase. Entonces hemos mandado cartas, hemos hecho acciones, sin embargo no hemos obtenido respuesta y por ese motivo de manera casi ya obligada nos hemos visto en la necesidad de acudir a la justicia constitucional y hemos interpuesto una acción popular que tiene como único objetivo parar los dos decretos, que se respeten los derechos de los consumidores, de los pueblos indígenas y que la sala constitucional en Santa Cruz valore la constitución, las leyes, los derechos y pueda frenar de manera inmediata la aplicación de esos dos decretos. Eliana, desde Santa Cruz y bajo la experiencia de muchos años en defensa del medio ambiente, la vida, la naturaleza, ¿usted cree que el comité científico que existe para evaluar es el adecuado? ¿Hay participación de las diferentes visiones sobre el tema de los transgénicos o ustedes tienen observaciones respecto a esta instancia que debe evaluar y poner en marcha estos dos decretos? Bueno, respecto al comité científico, sí hay una serie de observaciones, incluso se logró que se aparten, creo que son dos personas del comité científico que eran parte de y estaban directamente ligadas, se puede decir al agronegocio y a lo que implica este tema de las semillas transgénicas. Entonces, se ha puesto en tela de juicio y se ha demostrado además públicamente la imparcialidad de este comité, ¿no? Es un comité que nosotros vemos que antes de velar porque se lleven a cabo procedimientos científicos con toda esa rigurosidad, más bien están como cumpliendo un mandato expreso que va ligado a intereses de un solo sector que en este caso es el agronegocio, ¿no? El argumento que han expresado los representantes de la CAO y también el sector de ANAPO es que no hay evidencia científica de que los transgénicos son dañinos para la salud. ¿Cuál es el argumento que sustentan para oponerse a estos decretos que aprueban eventos que han sido aprobados o modificados genéticamente, Manuel? Sí, todo lo contrario. Todo lo contrario. Precisamente nosotros hemos introducido una serie de evidencias científicas documentadas. Por ejemplo, hemos apuntado al Ministerio de Salud una resolución de la Organización Mundial de la Salud del año 2015 que ya señalaba que el glifosato que es asociado a los transgénicos es dañino a la salud y probablemente cancerígena. También hemos aportado con 1.108 estudios a través de una recopilación a nivel internacional que demuestran que los transgénicos y los agrotóxicos asociados dañan la salud humana, dañan el medio ambiente y dañan la biodiversidad biológica. En ese sentido, porque nosotros tenemos todo ese conjunto de evidencias, es que nosotros hemos querido ser parte del Comité Nacional de Bioseguridad que tomen en cuenta nuestros argumentos y frente al cierre de este espacio hemos decidido ir a la justicia y que ahora sea un juez el que evidencie, ¿no? Porque a veces en estos temas uno dice, bueno, yo tengo la razón, el otro dice, yo tengo la verdad. Entonces ahora va a ser una autoridad judicial la que va a poder evaluar sanamente de manera apegada a la ley los argumentos que vamos a presentar y estamos en condiciones de demostrar que los transgénicos y el glifosato, los herbicidas matan, generan daño a la economía del país, matan nuestra capacidad de independencia económica, de soberanía alimentaria, de soberanía tecnológica, en fin, entonces por eso es que en esta acción no solamente estamos nosotros, está el Colegio de Biólogos de la Paz, están pueblos indígenas que van a sostener como por ejemplo la introducción del maíz transgénico podría agredir de manera fatal e irreversible su patrimonio cultural y alimenticio. Eliana, el debate es este, el sector de los agronegocios, el de la soya, toda la cadena productiva porque no es solo soya que se va a la exportación, de ello depende la carne que comemos, de pollo, los huevos, la leche que tomamos porque es parte de la dieta de los animales, de engorde, en fin. Por otro lado está el ingreso económico que genera para el país, es decir, las exportaciones. En momentos en que Bolivia y gran parte de la economía mundial se ve afectada por el coronavirus, dicen ellos oponerse implicaría hacernos un handicap y eso generaría mayor pobreza, mayores problemas, no solo para los productores sino para el país porque obviamente divisas que ingresan pues benefician a todos. ¿Cuál es su punto de vista después de este análisis y este criterio que se maneja en los sectores que dicen que no tiene efecto y que es vital para la economía recurrir a estos eventos tecnológicos? Marcelo, sobre ese punto es muy importante que la población entienda de que el agronegocio hasta ahora no ha sido transparente en el manejo de nuestros recursos. Hay que entender que los productores utilizan recursos de todos los bolivianos. Estamos hablando que hasta el día de hoy no se ha cuantificado o no nos han rendido cuentas acerca de la afectación a bosques, afectación a biodiversidad, no se ha cuantificado cuánto de agua dulce se llevan en su producción, cuánto de suelo desertificado y muerto nos deja este modelo productivo y cuánto afecta en lo social también cuando acabamos con todo la biodiversidad y las fuentes de agua, los bosques de comunidades que luego se ven obligadas por esta presión a migrar a las ciudades y engrosar los cinturones de pobreza. Estas son las grandes cuentas ocultas que hay detrás de este negocio que hasta ahora no nos pueden demostrar y no se ha transparentado a toda la población boliviana. Si pudiéramos cuantificar económicamente de lo que le estoy hablando yo le garantizo que no es un negocio lucrativo desde ningún punto de vista. Vemos además como este sector lamentablemente año tras año está en crisis, está en quiebra, el gobierno está generando una serie de paliativos como perdonazos impositivos, como créditos blandos permanentemente para este sector entonces es importante que realmente caiga ya ese velo de lo que nos quieren hacer creer hace mucho tiempo atrás que es un sector que solo trae ganancias y créditos para el país cuando realmente no es así. Y también nosotros nos apoyamos mucho en el principio precautorio que rige en materia ambiental a nivel internacional que dice que todo sobre lo que haya una duda que pueda afectar al medio ambiente no se debe aplicar no se le debe dar curso hasta que se demuestre al 100% que no es nocivo que no hace daño y en este caso como decía Manuel quienes tenemos la evidencia de que realmente no es una buena medida la introducción de las semillas transgénicas somos nosotros que se ha demostrado con una serie de estudios científicos que no se debería dar paso a esto. Manuel lo que acabo de escuchar es el argumento pero hay sectores que dicen que este sector genera actividad económica estamos hablando de todo el sector agropecuario genera movimiento del transporte en el tema de la zafra cañera genera flete de alquiler en el tema de la soya empleo ¿cómo ven ese aspecto? porque pareciera que quienes dicen no estamos de acuerdo con los transgénicos dicen no ¿qué pasa con los empleos que genera? ¿es una oposición al agronegocio en sí? ¿o qué plantean como alternativa para el desarrollo productivo? Sí Marcelo precisamente tú voy a hacer una pequeña crítica tú mezclas todas las cosas nosotros nos oponemos a que se introduzca de manera ilegal nuevos eventos de transgénicos ese es un tema digamos que hay que discutirlo científicamente y ahora se va a definir judicialmente el otro tema es ¿qué pensamos o qué hacemos con el sector productivo? y ahí ya entramos a un tema mucho más grande donde evidentemente el sector productivo especialmente cruceño campesino familiar genera muchos alimentos para el país y nosotros estamos absolutamente apoyándolos a ellos por eso dentro de la demanda están los guaranís de Santa Cruz y de Chuquisaca también aportando con la demanda ahora cuando entramos a evaluar el sector empresarial también tenemos algunas críticas que te las puedo mencionar de manera muy rápida y estamos demasiado preocupados en primer lugar se han ido construyendo algunos mitos por ejemplo que el sector soyero genera empleo pero el uso del glifosato que está destinado a matar las hierbas que ellos le llaman las malezas ha evitado que se contrate nueva fuerza agrícola salariada es decir tú rocías glifosato matas las hierbas siembras la soya de manera superficial la soya transgénica y ya no contratas mano de obra agrícola salariada entonces el uso del glifosato reduce la contratación de nuevos salarios en el tema del transporte tú mencionas el sector ha recibido una subvención durante todo el gobierno de Evo Morales al diésel por el otro lado tú dices que ellos exportan evidentemente exportan comoditis es decir la torta de soya la harina de soya que eso va a alimentar chanchos va a alimentar pollos alimenta vacas pero la cantidad de tierra que están utilizando no es para producir alimentos y ahora que viene la crisis del COVID probablemente una hambruna necesitamos que el sector productivo cruceño empiece a sembrar alimentos para las personas y no para los cerdos y en la exportación ellos están liberados del pago de los impuestos el CDI se les devuelve por concepto de exportación y ahora te quiero dar un dato que ustedes ya lo deben saber que es la quiebra de Gravetal la principal empresa exportadora soyera ha anunciado que está entrando en quiebra y eso ya nos ha tocado un campanazo porque nos está indicando que las reiteradas solicitudes que ha hecho el sector empresarial especialmente soyero de que se habilite créditos de que se les dé parte del proyecto del plan de rehabilitación de la agricultura el hecho de que soliciten nuevos eventos a la fuerza está señalando que probablemente el sector soyero esté entrando en crisis como lo ha hecho Valentín en la Argentina una empresa soyera entonces tenemos un sector que ha admitido que debe a la banca y a las casas que les dan insumos agrícolas la suma de 3.500 millones de dólares Marcelo es decir dónde está la bonanza dónde está la efectividad del sector soyero del sector empresarial entonces si entraríamos al debate este apartándonos del tema de los transgénicos del tema del sector cruceño a nosotros nos interesaría que se haga un debate regional un debate nacional donde podríamos dar todos estos datos para que empecemos a evaluar si realmente esta fábula que nos han contado que los empresarios que están explotando nuestras tierras están trayendo mucho beneficio que no es cierto y esa es la posición que nosotros tenemos Marcelo yo le agradezco y a propósito porque el recurso que han interpuesto plantea no es cierto que quede sin efecto que se detenga la aplicación de dos decretos que tienen que ver con las herramientas tecnológicas que ellos han mencionado finalmente Eliana el tema de la chiquitania el incendio que pasó el año pasado nos dejó una gran interrogante que planteó incluso la revisión del modelo productivo nacional no solo cruceño y ayer conversaba con el director del ABT que me plantea que hay opciones de aprovechamiento del recurso forestal que son amigables con la naturaleza por ejemplo el tema de la castaña que ha sido reducida su mínima expresión pero que abriendo el mercado podría generar ingresos para la región amazónica que es rica y que como usted sabe el bosque no solo es madera hay muchos recursos que pueden reemplazar con solvencia incluso la producción de otros productos para los que se derriba el bosque ¿cuál es su criterio en torno a este tema? porque se anunció el alcalde de San Ignacio que hay mucha sequía se está tomando las previsiones ¿está de acuerdo usted que se está tomando las previsiones para evitar que se repita la historia del año pasado en la chiquitania? ¿qué información tiene? bueno Marcelo lamentablemente las las entidades gubernamentales se han limitado a pasar no solamente datos y cifras alarmantes respecto al control de los incendios y a los focos de calor sin embargo no hemos visto medidas concretas que tienen que ver con la abrogación directa del paquetazo de normas escocidas e incendiarias sin embargo como usted menciona hay alternativas las hemos propuesto en diferentes mesas en diferentes comunicados que hemos hecho llegar a la misma presidenta Yanine Áñez y a los ministerios que tienen que ver con el rubro como usted mencionaba la castaña el cacao el azaí el copaibo tenemos una diversidad una riqueza infinita en nuestros bosques y sin embargo no queremos verla no nos damos cuenta que además es la tendencia mundial si usted ve entre las lecciones que ha dejado que ha dejado el COVID entre los países europeos donde ya causó su mayor estrago y ahora están tratando de volver a otro tipo de vida y de normalidad vemos como han proliferado las huertas comunales tener los alimentos lo más cercano posible no más bien alejarlos saber lo que comemos cómo se produce si realmente está creciendo con todos los nutrientes ser dueños de sus propias semillas hacer el tema de la de la apicultura con abejas nativas etcétera entonces si esta es la tendencia mundial es porque ha fracasado el otro modelo que nosotros insistimos en promover en solventar y en impulsar en el país entonces eso es importante que quede claro y evidentemente hay alternativas las hemos presentado y son esos espacios los que estamos demandando de manera permanente porque se debe discutir en espacios que cómo es que vamos a vivir cómo nos vamos a alimentar qué es lo que queremos todos los bolivianos y no solamente que decida un sector por todos yo les agradezco la intención es obviamente generar debate escucharemos y en algún momento tendremos que generar no es cierto un debate técnico y escuchar cómo y quiénes deciden respecto a qué a cómo es el sistema productivo qué es lo más conveniente para el interés del país en fin les agradezco mucho Manuel muchas gracias por acompañarnos en esta mañana no Marcelo yo soy agradecido por el espacio y estamos prestos a un debate regional nacional con expertos o desde gente de la calle para exponer y defender nuestros argumentos Eliana muchas gracias gracias querido Marcelo un abrazo buenos días y vamos a la pausa ya volvemos enseguida no se vayan